Bueno, concretamente, actualmente el Colca está despejado, ¿qué reservas hoteleras tenemos? ¿Cuál es el panorama respecto a la llegada de turistas nacionales y extranjeros? Bueno, en efecto, muchas gracias por la pregunta y la visita. Para nosotros es importante tener, obviamente, los turistas aquí, por los emprendedores que trabajan en el tema turismo. Como Autoridad Autónoma del Colca, lo que tenemos es certeza de que, obviamente, el conflicto social que estamos viviendo nos está perjudicando, no solo a la institución, sino también a todos los emprendedores que hoy brindan todos los múltiples servicios en lo que se refiere a turismo, ¿no? Turismo vivencial, transportistas, restaurantes, hoteleros. Y en función a eso, obviamente, tenemos claridad de que muchas reservas, sobre todo de turismo internacional, han sido completamente canceladas, ¿no? Y, obviamente, tenemos sobre ello, estamos tomando algunas previsiones, pero creemos que, de alguna forma, las acciones que podamos tener desde el lado del diálogo, de nuestros políticos, nos llaman a eso. ¿Cuántas familias directamente viven del turismo aquí en Cayoma y Arequipa? ¿Cuántas familias tenemos? Bueno, hay un estimado, pero directamente, obviamente, tenemos muchos emprendedores. No podría darle una cifra ahora, pero...